El 24 de mayo, conmemorando lo que nosotros le vamos a llamar Esperando el 25, vamos a hacer una peña folclórica aquí en las instalaciones del Club Sport, conjuntamente con el Museo Rincón de Historia. En ellas, bueno, se va a servir locro, va a haber empanadas y un buen número de artísticos. Y bueno, ahora me gustaría que Oscar le diga a todos los artistas que vamos a presentar. Locro y empanadas para la cena, para la espera. ¿Y después qué? Sí, sí, sí. Bueno, el grupo ya hincó, siempre con la dirección de Peco y toda su gente. Después va a haber tango con Carlitos, nuestro profesor de tango de acá, de la escuela de Carlitos López, perdón, del club. Después va a venir la banda de música para justamente tocar en vivo el himno nacional cuando lleguen las 12 del día, de la noche. Y después vamos a hacer algún temita más. Y para darle toque folclórico viene Hugo Becerra con todos sus músicos. Y después un dúo de, que alguna vez supo estar en el bombero también de Chivilcoy, que se llama de Carlos Pinto, de ejecutantes de guitarra, de punteo de guitarra, no de virtuosos de guitarra. Así que pensamos un espectáculo más o menos, según lo nuestro, como que empiece como a las 10 hasta las 2 de la mañana, una cosa así. Pero la idea esencial es justamente darle ese toque que la gente de Sport comparte con el museo de que sea una noche distinta, digamos, en proximidad del 25 de mayo. Vale. Falta tiempo todavía, pero se van a poner en venta las tarjetas ya con anticipación, está estipulado el costo. Un poco la idea de anticipar esto es simplemente, porque uno siempre dice en Salto que hay veces que ocurren muchas cosas y otras que no ocurren nada, ¿no? Entonces uno va anticipándose que nosotros el 25 vamos a hacer la parada folclórica del 25 de mayo, simplemente por si alguien le hace chocolates o cualquier cosa para no superponer fechas, para que la gente pueda ir moviéndose en distintos ambientes según sus opciones, ¿no? O sea, esto reiteramos 24 de la noche acá. 24 de mayo a la noche, tipo 21, 30, 22 horas, en las instalaciones del Club Sport. Bueno, esperamos la presencia de toda la comunidad. Perfecto, ya nos vamos a estar viendo antes de la fecha para ir ultimando los detalles. Bueno, muchas gracias. Gracias.